Inundados amanecieron los habitantes del barrio La Bendición de Dios. Esta acumulación de basuras en este puente, ubicado en el sitio conocido como Pozo 7, incrementó la emergencia provocada por lluvias. Preocupante porque inclusive hoy no han podido salir a algunos niños a los colegios, porque la mami o los papis no han podido salir porque el agua le llegaba más arriba de la cintura. Entonces yo me imagino cómo hace para salir un niño solo o una madre familia a tener un niño. Por eso queremos que la pronto solución se nos dé ellos. La bendición de Dios, habemos un promedio de 700 casas significadas, 400 niños significados. ¿Por qué? Porque siempre que viene la lluvia, que entra la lluvia, lastimosamente no podemos dormir con el sueño tranquilo porque estamos pendientes a la avalancha. La situación llevó a los ciudadanos a tomar medidas como el cierre de la vía para llamar la atención de los entes competentes. Las vías que se están tapando no es porque la comunidad quiera, sino que como ustedes ven la lluvia ha aumentado y el cual ha perjudicado a 700 familias que están siendo danificadas en la bendición de Dios y parte del sector Pozo 7. Pero lo que más queremos es que en este momento la gobernación haga presencia, la administración de Barranca Armeja haga presencia. Según los afectados, esas basuras vienen de otros barrios del sector. Las basuras no vienen solo de la bendición de Dios, las basuras vienen de los diferentes sectores que hacen compartimiento con el caño de la bendición de Dios. ¿Qué pasa? El problema no son solo las basuras que llegan a ese caño, el problema es esa obra mal ejecutada que hicieron. Un puente sobre otro, ni talaga ni nada. Cada vez que llueve en este punto de la ciudad, las emergencias no se hacen esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!